Por aquí, chicos, acérquense. Porque ahora un pipón de preguntas y respuestas, por favor, la luz. Bajen la luz. Apáguenla ahí. Ahí está, bien pegaditos. Un abrazo. Dale. ¿Estamos bien ahí? Ahí estamos. Uy, uy, uy. Bueno, chicos, voy a empezar yo con la primera pregunta que hice así. ¿Qué tenemos que repotar al mismo tiempo? Primero uno, después el otro. Dale, en el orden que quieran. ¿Quién es el que más se olvida el texto? Todo educando a Nina, ¿no? Eh... Pero la misma respuesta, los dos. Dale. Sí, trabajamos mucho con él. A ver, paren, a la vez entonces. Uno, dos, tres. Enrique. Eh... A ver, acá. Lo pobre. Eh... Lo que pasa es que no trabajo con Nina, que se olvida la letra. Claro. Pero elegíte vos. Bueno, yo. Le elegíte vos a que se desagenia. Me tiro a mí, me hundo el paso. Si tuvieran que hacerle una broma a uno de sus compañeros de elenco justo antes de arrancar la escena, ¿a quién se la harían? Nico Frutado. Diego Ramos. Muy bien. El más impuntual. El turco naíno. Yo. Nadie. El que más o la que más se va a acomodar al espejo antes de grabar la escena. Todo el tiempo al espejo. O sea, el más metro. Jorge. Jorge. Dale, te peinas hasta el último metro. Jorge. ¿Cómo? Jorge Linaruzi. ¿Jorge? Sí. Digo, bueno, la metemos Jorge Linaruzi. ¿Vamos? Para hacer la tarea, por favor. Y hasta acá llegamos. ¿Quién es el que más se tienta antes de grabar? Veja, claramente, ¿no? Tienta. No, Diego Ramos. Diego Ramos. Digo Ramos. Me salió de avento. Hasta el turco. Hasta el turco. ¿Al turco? Uf. Escuché una cosa, culiazo. Cholacas. Queré tomar un pernesto. Un pernetazo. Un pernetazo. ¿Quién lo quiere? Estoy muy mal. Muy mal. ¿Quién es? ¿Quién es? Leirado. ¿Quién es? Leirado. Leirado. Leirado, está enojadísimo. Era muy bueno, se invitaba Diego Ramos. Escuchad. ¿El que más? No, 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 iba a decir nada, iba a hablar de mi vida privada. No, es mentira. ¿A quién querías invitar? A Enrique que siempre dice, por favor. Tira el círculo. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Esa es cortarina, Lucy. Bueno, chicos, ya te cambiamos de pregunta. Perfecto. Chicos, ¿el que más clara al visto? Si tiene algún grupo, pero es el que nunca contesta. Nico Furtado. ¿El que nunca contesta? ¿Es Agustín Ciara? No, pero Nico Furtado es porque no tiene crédito. No tiene crédito. De verdad. Es porque no tiene crédito. Si tú me furtado vas a la casa y te dices, che, ¿me compras una tarjeta de 50 pesos? ¿Qué te pasa, Nico? No tiene crédito, de verdad. Muy bien. Bueno, chicos, voy yo con la última. Y quiero que me respondan la verdad. ¿Quién es la más sexy de Educando a Nina? ¡Epa! ¿Qué la hicimos juntos? Sí. Grisela. ¡Ay, se vea que me hagan mi gato! Ahí está el chueco, ¿verdad? No trabajé con Polka nunca más. ¡Ustedes dos!